Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Jerjala Antigua. Yo tenía un tema y pienso que lo voy a dejar para el mes que viene. Porque el mes que viene, el día 9, nació Francisco de Rosario Sánchez en un lugar que se llamaba Calle El Tapao, que hoy es la calle 19 de marzo de la ciudad colonial. Y yo leyendo, releyendo, revisando aquella famosa defensa que hiciera de su propio caso, el doctor Fidel Castro Ruz en Cuba, que se tituló luego La historia me absorberá. La tituló, finalizó precisamente con eso. Condenarme, no importa, La historia me absorberá. Y leyendo la defensa de Sánchez, hay cierto paralelismo entre ambas. A pesar de la distancia en tiempo, Sánchez era abogado, un tipo brillante. Y yo estoy escribiendo un artículo para el periódico El Jaya sobre eso, paralelismo entre una y otra. Pero pienso a convertirlo también en un comentario aquí, pero lo voy a dejar para la fecha indicada. Porque la verdad que uno se encuentra con cosas interesantes cuando comienza a vulgar en las lecturas, sobre todo aquella que ya uno ha hecho y recomienza y vuelve a leer. Se da cuenta de cosas que no vimos y se da cuenta de cosas que nos parecen muy interesantes. Bueno, mire, el otro tema que yo quiero abordar hoy es el tema del tránsito. Yo no me voy a cansar de volver al tema del tránsito cada vez que pueda y cada vez que se me presente la oportunidad. Nosotros tenemos obligatoriamente que resolver el problema del tránsito. Y lo digo porque no tiene sentido, no tiene sentido que en la República Dominicana usted vaya, por ejemplo, a la ciudad capital, para poner un ejemplo que es un viaje muy común, muy normal en el franco macorizano, y se tome entre llegar de San Francisco de Macorís a el kilómetro 13 de Santo Domingo, se tome una hora y algo, y que de ahí a donde usted va se tome el mismo tiempo y a veces más tiempo. Producto de los tapones. No tiene sentido que usted recorra en una hora y pico, 129 más o menos kilómetros al 13, y que del 13 al lugar donde usted va, que regularmente no van a pasar de 15 o 20 kilómetros, usted se tome el mismo tiempo o tal vez un poco más. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso es algo que definitivamente tiene que cambiar en la República Dominicana. Primero porque es agotador, segundo porque es estresante, tercero porque se consume combustible de manera innecesaria. Bueno, pero lo grave de todo eso es que cuando usted se acerca al lugar donde usted entiende que está el nudo gordiano, donde usted entiende que está el problema, en realidad usted se encuentra que no hay problema. Y usted dice, pero bueno, ¿y qué fue lo que entaponó el elevado de la 27? Para poner un ejemplo en la capital. ¿O qué fue lo que entaponó el túnel de la Nuñez de Cáceres? Usted dice, bueno, lo entaponó sencillamente que carro público, motores, guagua pública, etcétera, quieren cruzar adelante. Entonces se te meten y eso hace que el conductor se pare y el otro también y el otro y el otro y así sucesivamente se hace un tapón del carajo. Entonces es un problema de nosotros básicamente. Pero lo mismo pasa en San Francisco de Macorís, cosa que definitivamente no hay explicación. Primero, pudiéramos achacarle la culpa al aumento desproporcional del parque vehicular. Está bien, tenemos un aumento desproporcional del parque vehicular, tenemos muchos carros, muchos vehículos, sobre todo esos vehículos coreanos que entran al país, los Kia, los Hyundai, que tienen una ventaja para la mayoría de la gente y es que son vehículos baratos en términos de precios, están en buenas condiciones y además usan un combustible barato también que es el GLP. Y eso, por supuesto, eso son caramelitos para comprarlos. Independientemente de la calidad y esas cosas, no nos vamos a meter en eso. Pero eso ha aumentado grandemente el parque vehicular en la República Dominicana y San Francisco, no es la excepción. Entonces tenemos muchos vehículos. También tenemos un tránsito que no ha sido estudiado, que no ha sido analizado, que no ha sido visto de manera con criterio de especialista, con criterio, digamos, de lógica para salir del atolladero este que tenemos con el tránsito aquí en San Francisco. La última vez que se le puso una mirada, se le echó una mirada a eso, fue cuando el exalcalde Alex Díaz intentó expandir la avenida de salida, o sea, la avenida Presidente Antonio Guzmán a la altura del Parque de los Mártires, con la finalidad de que la anchura de ahí, pues, permitiera que el tapón no se hiciera. Pero el tapón se hace como quiera, el tapón se hace como quiera, porque hay gente saliendo del parqueo del cine, hay gente saliendo del parqueo de, ¿cómo se llama?, de Burger King, que está ahí, hay gente saliendo, bueno, saliendo del Tejar, y así por el estilo, saliendo del colegio, y eso, por supuesto, crea un tapón en horas, en horas pico. Pero eso ayudó, pero real y efectivamente esa ayuda hoy día no se está viendo. De igual forma, en el puente de la Salida Nago, el puente de la Quebrada Grande, el puente de mi barrio, ahí en las márgenes del barrio nuestro con esa otra parte, mi barrio Raboichivo, con Jovo Bonito, que es después de la Sánchez, por ahí. Aunque no es tan cercano, porque hay una franja de tierra donde hay vivienda de por medio, pero están más o menos en la zona. En una ocasión, el síndico Alex Dí anunció que había comprado la casa de la esquina con la finalidad de ampliar la salida, la salida del puente, para que no se hicieran los tapones que se hacen ahí. Es decir, la casa donde estaba el negocio de mi querido amigo Marcelino. Entonces, eso implicaría un ancho, un anchar, ampliar mucho más esa salida con la finalidad de que no se hicieran. Pero aquí hay que pensar, aquí hay que pensar en una salida bastante inteligente, una salida bastante enjundiosa, una salida bastante definitiva, vamos a decir, para soltar el tránsito. Primero, la avenida Circunvalación se presume que nos va a permitir una reducción importante del parque vehicular que circula en San Francisco de Macorís. Porque si la gente utiliza esa avenida, sobre todo camiones de carga, vehículos de transporte que vengan de Santiago, que vayan para Anagua, para Samaná, para Sánchez, pues definitivamente esa gente no tendrá que entrar a la ciudad. Yo nunca he estado muy de acuerdo con la avenida de Circunvalación porque siento que nos va a sacar del entorno, nos va a sacar de la ruta obligada y por ende, cada persona que entra a San Francisco de Macorís, aun cuando vaya de viaje para otro lugar, pudiera tener una necesidad, pudiera tener un antojo, pudiera tener un deseo de adquirir o de averiguar si aquí puede conseguir tal o cual cosa. Lo que quiere decir que eso afecta en cierto modo el comercio. Lo que habría que sopesar es si el destupimiento que pudiera tener el tránsito con la avenida Circunvalación y usted lo coloque en una balanza con esa otra parte que yo digo, pudiera el destupimiento ser más importante que lo otro, lo otro ser más importante que el destupimiento. Lo que quiere decir que eso estaría por verse porque siempre vamos a elucubrar. Aquí no se ha medido cuántas personas que van de paso por San Francisco se detienen en la ciudad a comprar. Lo que quiere decir que no tenemos parámetros para medir eso. Eso lo vamos a ver después que se haga la avenida Circunvalación, lamentablemente. Pero yo pienso que el destupimiento o el desentaponamiento que se va a producir con la avenida Circunvalación no va a ser tan significativo. Yo pienso que más que eso está el tema nuestro, el tema de nosotros que debemos de ser lo más inteligente posible al manejar. Usted encuentra no solo motoristas que son unos ángeles de laverno, es decir, son unos demonios en la calle que no tienen que ver, que se meten, no importa que usted venga. Ellos se meten porque ellos entienden que le da tiempo y ese me da tiempo, provoca situaciones y accidentes. Usted lo ve que andan haciendo zigzag en la calle. Yo pienso que el motorista debía de dársele, para poder permitirle que anden un motor, debía de dársele un entrenamiento pero también hacerle un estudio psicológico a ver si tiene inclinación es suicida porque no hay otra cosa. Se meten por cualquier sitio, no importa que la vía sea contraria, se meten por la vía contraria, no se paran en el semáforo, andan sin casco, sin matrícula, sin seguro, sin nada absolutamente, ni siquiera placa tienen. O sea, es una desgracia nacional, una desgracia nacional. Pero no solamente eso, señores. Hay conductores, no vehículos públicos ni taxistas, que también son ángeles del demonio, sino conductores que usted lo ve. Miren, en la avenida donde yo vivo, que es la avenida de los mártires, antes de llegar a la policía, ahí yo he visto gente que va, por ejemplo, para el restaurante, que está ahí, el restaurante, el patio, por ejemplo, y se coge el pedacito en vía contraria. Oye eso, se coge el pedacito en vía contraria. Se le olvidó coger por la de la escuela, por la calle donde vive Eri, se le olvidó coger por ahí, siguió por la arriba y en vez de dar la vuelta para volver al patio, al restaurante, lo que hace es que coge ese pedacito, esa esquina lo coge en vía contraria. Por Dios. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para manejar? No solamente se necesita tener, saber cómo hacerlo y tener detreza, sino inteligencia. Pero un hálito de decencia, aunque sea mínimo. La gente no se para para que tú salgas de tu casa o para que tú cruces. La gente no le da paso a nadie, ni siquiera al peatón. Por eso, cuando usted se para, el peatón, que no sabe que es a él que usted le está dando la oportunidad, se queda ahí como pensando, cruzo o no cruzo, porque yo no sé si este tipo va a arrancar en el momento en que yo vaya cruzando. O sea, porque no hay cultura de eso. Entonces, yo tengo entendido que hay un proyecto que se está gestando, que se está manejando, con la finalidad de establecer unas vías estratégicas para llegar a puntos importantes de la ciudad. Eso se va a dar y eso se va a anunciar en poco tiempo. Cuando eso se haga, y lo va a hacer el alcalde municipal y la sindicatura municipal, cuando eso se haga, eso podría ser una solución. Ahora, cuando eso se proponga y se haga, indudablemente también que hay que tratar de cambiar la mentalidad, por lo menos en el manejo del tránsito de la gente. Porque si nosotros no cambiamos, podemos hacer 20 elevados en San Francisco para descongestionar la ciudad y siempre seguiremos congestionados. Porque es un problema que donde está la congestión no es exactamente en el tránsito, sino en la cabeza de la gente, de lo que manejamos, de lo que andamos en la calle. Lo más sencillo es que en este país, en este San Francisco de Macorís, la gente no sabe doblar. Usted viene por una calle en esta dirección y este señor que va en este y que quiere doblar a su izquierda, hace esto, miren, dobla por su izquierda, por su izquierda, que es la derecha suya. Porque no entiende que si hace esto y dobla por su derecha, le va a dar el, usted va a seguir transitando sin ningún problema. Eso lo hacen los motoristas, pero lo hacen los conductores también, lo hacen los choferes de carros públicos, todo el mundo lo hace.